Juramentada y posicionada como gobernadora de Córdoba en propiedad, Sandra Della Ruiz está a la espera de que la Asamblea amplíe sus facultades para así dar continuidad a las obras que se desarrollan en el departamento. Claro, estamos esperando que se amplíen para poder hacer los procesos contractuales que están en curso. No tenemos facultades por parte de la Asamblea en este momento, estamos pidiendo que se nos amplíen para poder finalizar los procesos que ya vienen y adelantar los que quedan pendientes. Poder, como lo dije esta mañana en mi posesión, poder concluir el plan de desarrollo, ojalá en un 90-95% de sus metas, de sus indicadores, finalizado, las obras que se están ejecutando concluidas o por lo menos en un nivel de avance que supere el 80%, vamos a entregar el hospital, el materno, la sede de la Universidad de Sagún, los accesos del Puente Valencia y ojalá que avance en el mayor nivel posible el Puente del Asilo, que son obras que la gobernación ha venido financiando con recursos propios y de regalías. Gracias.